Las celebraciones de la fiesta de la primavera han comenzado a lo largo y ancho del territorio chino, creando la atmósfera perfecta para la llegada del Año Nuevo Chino. Ahora los jóvenes le han dado un toque de frescura y creatividad a las antiguas tradiciones. Veamos la historia. ¿Qué es lo esencial en China a la hora de celebrar la fiesta de la primavera? Algunos dirían que los bulliciosos mercadillos y los productos deslumbrantes. Algunos otros que los espectáculos vibrantes y manjares que hacen agua en la boca. Pero los jóvenes han encontrado una forma diferente de celebrar el Año Nuevo Chino. Honrar las antiguas tradiciones con un toque de modernidad. Así es como muchos organizadores de eventos han seguido el ejemplo de las juventudes chinas y se han adaptado a las preferencias de este sector. El Parque Aditan de Beijing celebra el Año de Long con una feria que combina a la perfección, tradición y moda, atrayendo a un sinfín de jóvenes entusiastas. Este no es un mercado típico. Aquí se encuentran elementos más atractivos y frescos que logran atrapar el interés de jóvenes como nosotros. Las originales artesanías logran captar la atención, desde adorables colgantes en forma de dragón chino hasta amuletos de Año Nuevo, farolillos de estilo único e incluso pareados impresos en el estilo de escritura regular del reconocido calígrafo chino Yang Chen Qing. Las palabras de esta copla fueron tomadas de la antigua inscripción de Yang Chen Qing, estela de la pagoda Duobao. Las inscripciones originales del Museo Beilín de Xi'an pueden ser difíciles de entender, pero presentándolas con estas creaciones culturales unidas al diseño que responde a la estética de los jóvenes de hoy en día, es más fácil que les guste y sean bien aceptadas. Además, después de comprarlas, también querrán conocer la historia cultural que hay detrás. La cocina tradicional también está experimentando un cambio cultural. En Foshan, en la sureña provincia china de Guangdong, un instructor culinario de la generación Z enseña a preparar postres con la temática del baile de león para recibir el año nuevo. El baile de león de Lingnan es un ritual muy apreciado por los lugareños durante la fiesta de la primavera, que simboliza la valentía y la fuerza. Quiero mezclar mis propias ideas de tendencias y estilos con las ideas de nuestra sociedad y plasmarlas en nuestro dimsum cantones tradicional. Este dimsum es para los jóvenes. A medida que se acerca el año nuevo, los famosos hutongs de Beijing también viven un ambiente festivo. Muchos lugares emblemáticos se han transformado en populares puntos de encuentro fotográfico y los jóvenes acuden en masa a las tiendas callejeras decoradas para fotografiarse durante la fiesta de la primavera. Hoy en día las tradiciones en ocasiones son menos aceptadas por los jóvenes. La calle Dongsi es una mezcla de la tradición y el rejuvenecimiento. Nosotros que somos millennials y generación Z lo apreciamos mucho. Vine a este café por su fuerte atmósfera festiva. Las juventudes de China están haciendo suyo el espíritu de la fiesta de la primavera al darle ese toque de frescura. La perfecta combinación de prácticas ancestrales con tendencias modernas ha reavivado esta tradición, lo que garantiza la preservación de la cultura china. CGTN en español.